hola qué tal amigos pues aquí miren terminando este trabajo bueno no terminando sino que terminando el día de hoy ya vamos avanzados como pueden ver el paso está algo grande y pues ahí llevamos el corte el corte hasta llegar al nivel que se requiere para cortar la grama y bueno esta es la parte que empecé hoy el paso está muy grande y ahorita les muestro la parte de pues que ya ya está hoy por terminar es la otra parte de esa misma propiedad y de igual manera el paso estaba muy grande y a hoy ya le metí la podadora con la máquina de empujar y lo dejé en la medida número 4 pero lo voy a rebajar más para que ya pueda hacerse el corte ahora que lo ve bueno se los muestro miren este es como pueden ver ahora sí ahí ya se ve la marca de las de la podadora que la pasé ahorita y bueno pues aquí todo el este este prado o este pasto estaba del mismo tamaño como pueden ver el que está aquí dentro y pues también el día de hoy empecé a cortar el pasto con el guiro o con la máquina cegadora y ahí voy cortándolo poco a poco hasta llegarlo a un nivel que ya pueda yo pasarla la podadora más o menos este de empuje en el nivel de 4 pulgadas miren como pueden ver igual está muy bien montado y bueno pues ahí la llevamos y aquí les muestro todo lo que ya está eso es lo que falta del otro lado de esa malla y todo esto pues vamos a arreglarlo para que quede contento el cliente eso lo vamos a acomodar esos pavers vamos a acomodar alrededor del árbol y bueno pues así estamos empezando el pequeño negocio a su servicio de ustedes por ahí si les gusta recomendarlo pues ahí este me mandan un mensaje por el facebook y les hacemos el presupuesto a quien guste que se le corte el pasto o se le haga una limpieza un cleanup o este el corte de pasto bueno nos saludamos luego saludos dios les bendiga cuídense mucho